...sin funcionar 17 días nacionales, por colapso en algunos municipios que no tienen ni por dónde salir ni por dónde llegar a estas localidades que están incomunicadas y que permanecen en emergencia. Pero además de tanto desastre que deja vidas humanas ahí, sepultadas, que deja vidas humanas en medio de las inundaciones, hoy nos preocupamos por el invierno en este especial que estamos adelantando de RCN al fin de semana, en este viernes de Viacrucis, en este viernes que hacemos homenaje a la tierra, tierra que hoy nos habla a través de todas esas emergencias y de pronto nos invita a reflexionar un poco en la manera como nos debemos comportar con ella. Hemos hablado de emergencias durante toda la mañana madre. Hemos hablado hace pocos minutos, Juan Carlos, con alcaldes, con algunos alcaldes de municipios de Antioquia, por ejemplo en Barbosa. Dos niños murieron en una finca porque se presentó un deslizamiento y hay un barrio que se llama el Barrio Porvenir, que está aledaño al río Medellín y es del cual han tenido que evacuar a cinco familias por tener sus viviendas muy cercas a este río. Pero también hablamos con el alcalde de Puerto Nare, en Antioquia, quien nos ha dicho que el 100% del municipio está inundado, que el corregimiento de la sierra y el corregimiento turístico La Pesca están siendo evacuados, inclusive el colegio del corregimiento turístico La Pesca también está inundado, no hay alimentos, no tienen combustible, están incomunicados a través de las vías. Nos comentaba que esta semana el presidente Juan Manuel Santos había estado precisamente allí en Puerto Nare y que, infortunadamente, aunque el presidente se comprometió, todavía no han llegado las ayudas a este municipio, las ayudas que ha destinado el gobierno nacional para las regiones afectadas por el invierno. De 2.300 personas que tenían afectadas hace una semana, ya hoy son 8.000 los afectados en Puerto Nare y ha lanzado un SOS, porque además ha dicho que esta doble invernal ha sido mucho peor que la que vivió el año pasado. 10 de la mañana, 11 minutos, SOS, que están lanzando diferentes alcaldes, como lo ha hecho Ubaté, como lo ha hecho Útica, como lo ha hecho Puerto Nare, diferentes localidades de Colombia que hoy claman por una ayuda, ayuda humanitaria, que es necesaria. Y nos habían contado también de una emergencia en Altos del Rosario, en Bolívar. Pues para hablar del tema, está con nosotros Edgar Larios, jefe de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres. Bienvenido a RCN, al fin de semana, señor Edgar. Muy buenos días, Juan Carlos. Acá desde el Departamento de Bolívar, con una cierta magnitud de afectación, que no solo viene de estos últimos dos días, sino que ya son 10 meses que el fenómeno de la niña en el Departamento de Bolívar nos viene cobrando esta naturaleza, nos viene cobrando de manera consecutiva, que solamente tuvimos un respiro de enero, febrero y un poquito de marzo, y ya nuevamente este fenómeno vuelve a afectar al territorio bolivarense. Qué bien hay que manifestar, son 330 kilómetros de río Manzalela, 90 de río Cauca, 115 de Canal del Tique, y un inventario de cuerpos de agua bastante estén, que recorren toda la geografía de nuestro Departamento de Bolívar. ¿Y la situación en concreta que se ha conocido acerca de esto en altos del Rosario Bolívar, que nos dicen que hay afectación por inundaciones, que está, pues, a través de diferentes medios y a través de las cuentas de Twitter, están rondando mensajes sobre esta emergencia por desbordamiento del río Magdalena? A ver, digamos que el Departamento de Bolívar lo podríamos definir en tres áreas, en tres zonas, a lo largo, que son la parte sur, la parte céntrica del departamento y la parte norte. Yo digo que en este momento la parte más complicada es esa parte sur, donde viene el punto de tránsito, una onda creciente. De hecho, las lluvias que cayeron sobre el centro del país vienen a cierto tránsito, y, lógicamente, muchos de estos municipios, tanto como Altos del Rosario, como Cantagallo, San Pablo, Morales, que son municipios que vienen siendo afectados y que sus obras de infraestructura que mitigan un poco el impacto del río Magdalena y del río Cauca, en estos momentos no tienen esa condición, pues, porque no tuvieron la oportunidad de repararse, de reparar esos diques que hoy debían estarlo defendiendo, y, de hecho, nuevamente comienza a afectarse de manera considerable, sobre todo en la parte rural, donde ya el departamento de Bolívar tiene un estimativo de casi 5.000 familias en todo el departamento afectados por este nuevo embate del fenómeno de la niña. Ustedes, como organismos de prevención de desastres, sienten que han tenido todo el apoyo, todo el respaldo por parte del gobierno seccional y, además, pues, del gobierno nacional, porque hay muchas quejas por parte de los alcaldes de la falta de destinación de recursos inmediatos. Las familias están afectadas, pero los recursos no están llegando rápidamente a los afectados. A ver, yo soy el coordinador regional de la oficina de prevención de desastres a nivel departamental. Nosotros hacemos una función de coordinación. Nosotros hubiéramos querido tener los recursos, igual el gobierno nacional, al igual que no hubiéramos querido tener dispuesto los recursos desde el mes de enero para que una vez que descendieran las aguas, haber podido hacer algún tipo de inversiones que llegaran a reparar. Sin embargo, el departamento de Bolívar, que ha sido uno de los más afectados, ha tenido el respaldo del gobierno nacional, sin duda. Que los recursos no han fluido de manera tan rápida como de pronto se quisiera actuar, pues eso también es bien cierto. Pero el fenómeno de la niña nunca ha desaparecido. Hoy teníamos una doble condición. Si atender de manera rápida algunas infraestructuras que se fueran a perder por el mismo fenómeno y se fueran a perder los dineros o tratar de hacer algunas asignaciones presupuestales que nos pudieran mitigar de modo alguno para después poder invertir en obras que definitivamente pudieran evitar aún más las inundaciones que a futuro se van a venir, a venir, se sienten presentando en todo el territorio. Claro, pero usted ha dicho que no tuvieron la oportunidad de reparar los diques y que por eso ahora la situación está otra vez complicada. ¿No se tuvo la oportunidad de hacer esta reparación porque no llegó el dinero y no llegaron los recursos? ¿O cuál es el motivo? Primero, el fenómeno de la niña es una razón confundente porque el mes de enero cuando comenzaron apenas a salir de las inundaciones de nuestros territorios, digamos que comenzaron a emerger, no teníamos el suficiente tiempo ni tampoco tuvimos los recursos allí en ese momento tal vez para poder hacer algún tipo de inversión. en algunos municipios se va a permitir y se está haciendo algunas inversiones, pero en algunos por la magnitud de las obras que se requerían. Nosotros tenemos diques que alcanzaron a deteriorarse en casi 1.800, 2.000 metros, casi 2 kilómetros en algunos casos, como nos pasó en el asillo de Nova. El acto del Rosario, el boquete que hay que tapar, no se va a tapar en un mes ni en dos días. Esto requiere de un verano, algo prolongado para poder ejecutar las obras que se vayan a convertir en verdadera solución o en una verdadera mitigación. Entonces, haber comenzado en algunos casos como estos, obras y dejarlas a medias, se tenía el riesgo y la seguridad de que iban a perderse esos recursos y creo que no íbamos a poder ni controlar las inundaciones que se están presentando hoy y también íbamos a caer en el error de perder los recursos que se podían invertir en ellos al dejar las obras a medias. Habrán otras obras menores en las que se están trabajando, que sí no nos permiten, pero que obras de esta magnitud como la de Alto de Rosario, la de Aquillo de Nova y algunas más que se requieren de mucho tiempo y también de mucha inversión para poder liquidar las obras en completo. 10 de la mañana, 17 minutos, pues el señor Edgar Largo, muchísimas gracias por acompañarnos en el RCN al fin de semana. Situción de Bolívar y lo que usted dice, hay muchas obras de mitigación que mientras estén en la temporada invernal no se pueden adelantar porque prácticamente se pierden los recursos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a usted como jefe de atención de la Oficina de Prevención de Desastres del Departamento de Bolívar. 10 de la mañana, 18 minutos, estamos en el RCN al fin de semana en segundos. Les hablamos de algo que preocupa muchísimo.